¿Y saben qué? Llegó el momento de presentar al mejor pastelero del mundo. El señor Joaquín Grimaldi. ¡Muy bien, este prive! ¡Ah, hoy sí! Te hiciste tu camino. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Ahí lo tenés! ¡Yo llé a la frutilla! Pará, almendrado, pero el helado es de chocolate. El helado, mirá, es un parfait. En realidad la idea es mezclar un poco lo que es el parfait, que es una mousse que puede salir directamente del freezer con un helado. Ustedes saben que hago helados, entonces la idea era un poco trabajar con estas texturas. Es espectacular. Lo que hago en realidad también es formular un poquitito, hacer un parfait que es de chocolate, porque el almendrado siempre es de vainilla, crema, etc. Trato de buscarle un poquito la idea diferente a las cosas. ¿Y el relleno es de frutilla? El helado de frutilla. Espectacular. Digamos algo, porque uno lo va a decir. No es que hace helados. Hace de los mejores y más revolucionarios helados del momento. Digámoslo. Exactamente. La dulce muerte. Muchas gracias. La idea de los helados es hacer un poquito algo diferente. No encontrar lo que tenemos en el mostrador. ¿Sí? Y te encontrás con la calavera, entonces sabés que hay algo... Que es distinto. Algo vas a encontrar. Distinto. ¿Está bien? Bueno. Chicos. Arranquen nomás. Ok, porque esto va a llegar un poquito. Sí, arranquen nomás. Es bastante fácil en realidad. Vamos a empezar con un charlotte. Perfecto. El charlotte es crema, que son 350 con 150 de agua. Perfecto. ¿Sí? Y tiene cacao y azúcar. Bien. Es una salsa charlotte tradicional. Pueden usar ganache, uno a uno de chocolate con crema. Sí. ¿Sí? Una vez que rompe el borro. Sí. Y esto se va a cocinar un ratito. Bien. Lo vamos a echar... Mirá la cantidad de cacao que le vas a poner. Sí. Y sí. Él es un gran pastelero, que los pasteleros tienen esta cosa del detalle con las medidas, pero a la vez vos lo ves así, que es como muy punk. Es verdad. ¿Cómo te llevas? Es un punk. ¿Cómo se lleva la cosa punk con la medida pasteleril? No, no. No, las medidas hay que respetarlas, eso lo sé, para aprender a qué traje de ir, siempre. Sí, no. El tema es... Pero con argumentos. Siempre. Obviamente. No, la idea... Yo, la verdad que vengo de la música, de cuando era chico, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cocinar? Eras guitarrista, ¿no? Tive guitarra mucho tiempo. Ayer. Y, perdón. Y en un momento lo vi a Gato Dumas cocinando. Y encontré en él lo mismo que un músico. Un conmúsico. Y me llevó para allá. Mirá. ¿Lo viste creativo? No, lo vi así como, viste, que se paraba y era medio como... Era un rock and rollero. Era un rock and rollero, bueno. Mirá. Y la verdad que me gustó eso. Y, bueno, tuve que ver qué es lo que iba a ser de mi vida en un momento de si era... Como si era un momento... Ser guitarrista de Metallica o ser un... Pastelero. Otra persona. Y dije, bueno, voy a estudiar. Mirá. Y la pastelería me merece, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en realidad a mí me gustaba la cocina. Sí, perdón. Para que también queremos aprender lo que... Ok, perdón, perdón. Entonces, ¿dónde estaba? Es que te gustaba mucho la cocina y te decidiste. No, me decí. No, bueno, lo vi a Gato Dumas. Sí. Y en realidad llegué a pastelería por una cosa. Ajá. No quería ser un cocinero mediocre, perdón, que no supiese pastelería. Mirá. Y me metí en eso. Mirá. ¿Está bien? Y aprendí. Voy a domesticar el arte de la pastelería. Y le aporta mucho al cocinero en sí mismo a la pastelería. Claro que sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Dale. ¿Qué tengo acá? Pará. Hiciste, por un lado, el charlotte, ¿qué tenía? El charlotte está caliente. Sí. 150 de agua, 350 de crema. Sí. Y cacao. Me acuerdo, cacao. No, 125. 125 de cacao. Perfecto. Bien. Ok. Entonces, por otro lado, es la preparación del parfait. Sí. ¿Qué tengo? Chocolate. Bien. Manteca. Sí. ¿Sí? Le voy a unir 100 gramos de yemas. Sí. Que son... Acuérdense que cada yema pesa 20 gramos. Bien. Sí. Bien, así simplemente. O sea, son cinco yemas, más o menos. Más o menos. Bien. Vamos a unirlo. Y lo que estoy haciendo por ese lado son 250 de claras con 200 de azúcar. Bien. Vos decís 250 y más o menos pensamos que las claras pesan 35. Perfecto. Alguien que haga la cuenta porque yo no... No me fue bien en matemáticas. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué? Vamos. Ahí va. Siete. Siete claras. Listo. Siete claras. Ok. ¿Cuántas claras? ¿Cuántas claras? ¿Cuántas claras? Vamos, las ciencias exactas. ¿Qué equipo es? Va. Vamos. Bueno, pará. Entonces, el chocolate, manteca y yemas. Es manteca. Mirá, para hacer esto es a baño María o en un microondas. Bien. Sí, es el chocolate. Perfecto. Son medio de chocolate, medio kilo de chocolate. Cáter, me voy a usar un buen chocolate. Perfecto. Siempre es bueno, es lindo y agradable al corazón. Sí. ¿Sí? 150 de manteca y lo fundimos. Bien. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de no fundirlo muy fuerte porque si no se separa y ahí sí se nos va a complicar un poco el tema. Perfecto. Y aparte, claro, que no se ponga mal. ¿Sabes? La pastelería lleva tiempo. La pastelería es eso, ¿no? También. Es un poco de dedicación. La gente se asusta, pero no es tan complicado si uno realmente le presta la atención que tiene que prestarla. Bien. Yo lo tomo como una expresión, ¿sí? Puedo estar en un lado o en el otro, pero siempre, haga lo que haga, tenés que prestar un poco de atención a las cosas. ¿Estás conectado? Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Me gusta? En cualquier momento me quiebro. Con un minuto lo digo. Un abrazo. Dale un mate. Bueno, entonces, esta mezcla lo que tiene, esta receta la, vuelvo a decir, la toqueteé un poquitito para que sea perfecta. Porque en realidad, bueno, en realidad las formulaciones son diferentes, pero yo trato, o sea, yo trabajo de la pastelería y la técnica que es de pastelería básica. Bien. Estándar. Claro. Y después lo voy amoldando con mis recetas. Perfecto. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Bien, bien, perfecto. Pará, ¿y qué estás haciendo con las claras a baño María y azúcar? Las siete claras. Se mata de risa. Lo que estoy haciendo es un merengue suizo. Perfecto. Un merengue suizo, esto tiene 250 gramos de clara con 200 de azúcar. Perfecto. ¿Qué hago con el merengue suizo? Lo que hago es llevarlo más o menos a 40 grados. ¿Por qué me sirve el merengue suizo? Sí. Porque me da mucha textura, tiene mucha firmeza y está bueno. El merengue italiano hay que saber hacerlo, es complicado, la gente se quema. ¿Está bien? ¿Sos más amigo del merengue suizo? Yo soy amigo de todo lo que tengo acá con la pastelería. Muy bien. Pero bueno, no, pero para esta preparación está bueno usar este merengue porque en realidad como tiene mucha manteca, mucho chocolate, es muy pesado, lo que va a hacer es darle un poco de firmeza y un poco de aire a la preparación. Y ahí la clara se va a cocinar. O sea, ya llega una temperatura. Sí, está un poquito así, está a 40 grados. Ok. ¿Sí? Más o menos. Bien. Lo que voy a hacer es montar, pero pará, ¿puedo dar un secreto? Sí. Permiso. Si vos vas a hacer una mousse que tenga claras, acuérdate siempre de equilibrar las densidades. ¿Por qué? Porque mezclando claras con la mitad de la base, lo que vas a lograr después es una mousse súper aireada y súper ligera. Pero no digas nada. Chau. Habíamos quedado que venía Joaquín Grimaldi y que compartía los dos. Después se los cuento. Pero después de rápido, es veloz, ¿viste? Yo soy veloz. Es verdad. Así, bueno, es el trekking de la pastelería y la cocina con mucho trabajo. ¿Sos muy veloz en la pastelería? Vas ahí... ¿Querés que me apures? No, al contrario, al contrario, pero te pregunto si vas muy rápido. Sí, en realidad sí me gusta trabajar rápido. Pensá que tenemos mucho trabajo siempre por delante. Contá dónde trabajás. Yo trabajo, bueno, yo soy chef de pastelería de Four Seasons del hotel, ¿sí? En la pastelería nuestra lo que hacemos, aparte de trabajar, bueno, para el hotel en sí, que tiene, bueno, banquetes, las habitaciones, tenemos los restaurantes Elena, El Secreto y Ponyline, que tiene mucha demanda. Entonces, pensá si no necesito tener mucho tiempo en la pastelería. Tampoco somos una tropa de 20.000 personas, somos gente acotada que sabe trabajar. ¿Sí? Entonces hay que saber manejar los tiempos. Hay que manejar los tiempos. Por eso escuchamos metálica cuando cocinamos. ¿Qué iba a preguntar? Ah, me... Señores, escucha metálica. Pongamos el metálico. En la pastelería se escucha metálica. Mirá. ¿Tenés un adelantado de estos o ya...? Tenemos un adelantado, ¿querés que lo metes? Ahí viene, sí. ¿No hay algo? Por el sonido, ¿eh? Pero ahí, batiste Romy es una capa. Bien, gracias. Romy es una capa. ¿Batís hasta cuándo, Joaquín? Hasta... Miren, ahí está la textura. Bien. Mirá lo que parece. Mirá lo que sí. Firme, firme. ¿Ok? Es una espuma de aceitá. Es una espuma de aceitá. Es una espuma de aceitá. Batidor de mano, por ejemplo. Bien. Batidor de mano. Me cien di un secreto. Sí, no lo escuchamos. No pasa nada. Ya lo vas a ver. A ver. Bien. Sí. Pasás merengue ahí. Ah, ya lo sabías. No sé, no sé. No sé, yo estoy describiendo lo que haces. Solo a ver, acá no importa mezclar fuerte. Bien. ¿Sí? Últimamente los pasteleros se están rompiendo todo. Ahí, ahí hay un día. Los matidores, ¿no? Sí. Vino Diego Hirato el otro día. Sí, Diego, un amigo, un hermano. Capo. Un bro. Un bro, como dices vos. Y dijo que él no respeta para nada los movimientos envolventes. Es que hay uno, diría... Que para él... Incorporar de a poquito. Sí. Lo que se va vuelve rápido. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Sí. Hay pasteleros que lo respetan, hay otros que no. Me parece que está en la mano también, ¿sí? Un poquito de envolvente le tenés que dar. ¿Tienes mano? Sí. Siempre tenés que darle. Bueno. Y ahí volcás directamente, sin miedo, y vamos a mezclar. Perfecto. ¿Sí? Esto es básicamente la base del parfait. Perfecto. ¿Sí? O sea que esto sin gelatina, sin glucosa, sin nada. No llevas gelatina. Acordate que es un parfait y el parfait sale del freezer. Perfecto. O sea que tiene que tener la misma textura que el helado. Bien. ¿Sí? Está formulado para eso. Yo le di la receta, les tiene que salir. Bien. Mirá la poqueta que te pusieron. ¿Ese tiza todo? La carita. Genial. ¿Sí? Así la cosa. Ahora, si algún pastelero entra a tu pastelería y te dice, no, a mí me gustan los pibes chorros. No, no se puede. ¿No se puede? No, no se puede. No se pasa, no se pasa. No se puede. No, no, bueno. En tu casa todo bien. ¿Qué sé yo? En mi pastelería no. ¿Metálica y 10 más? ¿Sería la cosa? ¿Eh? ¿Metálica y 10 más? También. Claro. ¿Por qué no? Bueno, mirá. Sí. Divino. ¿Está bien? Esta es la base. Espectacular. ¿Vamos? Ok. Vamos espectacular. ¿Y qué te dijeron tus amigos punks cuando dijiste que te ibas a dedicar a la pastelería? Upa. Upa, 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 upa. Porque son dos mundos muy diferentes. Y sí. No, bueno, mirá. En realidad son más amigos músicos. Sí. Pero bueno. Son amigos. Amigos son amigos. Están chochos porque les hacés cosas espectaculares. Sí, obviamente. Y bueno, la verdad es que siempre hay que cocinar. Dulce o salado, se cocina, ¿no? Bien. Nada comprado. Bueno, mirá. Bien. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo un agudinero, un molde. Sí. Voy a rellenar por la mitad, más o menos. Está enfilmadito. Está enfilmadito, sí. Puedes ponerle agua. Perfecto. Va. Bien. No tiene ritmo para laburar, ¿eh? No, no. Está como en la pastelería. Ya van, pastelero. Ahí está. ¿Por qué lo hiciste con manga y no cucharadas? Sí, porque soy un tipo limpio. Porque sos muy prolipo. Perfecto. Bárbaro. Es un mate. Sí, bichito. Dale un mate. Dale un mate en el labato. Lo que van a hacer es rellenarlo a un cuarto y lo van a llevar a la heladera. Perfecto. De la vida no, Fisher. Fisher, gracias. Ok. Bien. ¿Macer? Mate. Mate, maestro. Ah, perfecto. Están los movimientos, están todos chequeados. Toma el mate rápido y todo. Divino. Este mate no corre por allá, ¿no? Divino. Estamos. ¿Estamos? Sí. Ok, lo que tenemos acá es un helado de frutilla en este caso. Pero podés usar dulce de leche, crema, el que te guste. Bien. ¿Está bien? Listo. Yo, porque más que nada para darle... ¿Cómo manejás el helado? Ah, sí, recién. Más que nada para darle un poco de acidez, ¿sí? Bien. Y hacemos un lendo, una linda cintura ahí. ¿Está bien? Pácate. Espectacular. ¿Sí? Bien cremoso. Esto lo guardamos para después. Sí. Sin duda. Para ver películas con el helado de frutilla. Ok, y lo que hacemos es, gracias, ahora sí, te lo voy a hacer así, es tapar. Sí. A ver si lo tapo. No, no es. ¿Sí? Pregunta. Sí, dígame. El parfait. Sí. Mientras estaba la parte del abudinero en el freezer, ¿qué haces? ¿Lo dejas afuera para que no se endurezca? Sí, siempre. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Pregunto, pregunto. Bueno. Entonces, esto ya está terminado, básicamente. Le ponemos una espátula. ¿Sí? ¿Listo? Divino. Y va al freezer. Perfecto. Y esto le vamos a dar más o menos unas 12 horas. Bien. O sea, no hay que ser ansioso, de un día para el otro. 12 horas. Porque así como soy rápido, también tengo mi tiempo. La pastelería, ¿también? ¿Viste? ¿También es un tiempo? Sí. Así que bueno, contame. ¿Cómo empezaste a meterte en el mundo de los helados? De los helados, bueno. Cuando hace mucho, 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 mucho tiempo atrás, yo hacía despacho de postres. Sí. ¿Sí? Y obviamente me llevaba a hacer mis helados, ¿sí? Cuando hacía la mise en place de los postres y todo. Y ahí empecé a aprender y a practicar y a probar. Los helados siempre me gustan. Yo soy bastante que me gusta probar y investigar qué pasa con qué. Entonces, empecé a probarlos y salió de la budinera. Dos horas después. Perfecto. Dos horas después. Dos horas después. Estamos acá desde ayer. Bien. ¿Sí? Empecé a probar los helados. Empecé a probar los helados y bueno, me agarró como un amor. Yo en realidad soy bastante... Me gusta todo. Claro. Te gusta la pastelería. Te gusta los helados. La pastelería, todo. La panería, lo mismo. Entonces, bueno, perfecto. Bueno, miren. ¿Cómo le pega? Ok. Hace dos horas que estamos acá esperando a que salga. Sí. Entonces, lo desmoldamos. Lo que hicimos es agarrar almendras, pelarlas, que en agua hirviendo. Bien. ¿Sí? Le damos cinco minutitos de hervor, las sacamos y las empezamos a pelar. Trabajo hermoso. Trabajo hermoso. Un gran trabajo. Hermoso. Herviación de las caballeras. Sí. Un gran trabajo. Bueno. Las podés frotar en un repasador. También las podés frotar, sí. O si jugás. Sale rápido. Bueno, y la idea es, obviamente, rebozarlos bien en el ambiente. Me gusta el rebozado, que es prácticamente con la almendra entera. Con la almendra, sí. Que eso queda espectacular. Nada que ver que picadita. Bueno, ahí vamos. ¿Y lo pegás directo con la misma humedad? Directamente, pues sí. Porque, obviamente, esta mousse lo permite, digo. Obviamente, es una humedad, pero la almendra tiene que estar bien fría ya, ¿eh? La almendra siempre fría. Claro. Sí, siempre fría. No calentita, recién tostada, porque te derrite todo. No, no, no. Sí, vas a tener un poco de problema. O sea, lo podés llegar a hacer, pero no es recomendable. No es recomendable. Es bien de fiestas también, ¿no? No te consideres que uno recuerda la fiesta. Nunca lo hagas, sí. Sí. Se puede hacer todo el año. A mí me parece que está bueno reversionar nuestros postres, ¿no? Las cosas que usamos nosotros en familia. Sí. Y bueno, obviamente, dale una vueltita y... Dale una vueltita. Está buenísimo. Me parece que pasa por ahí. ¿Cuál reversionaste que recordaste? Uy, Valcarce. Uy, qué rico. Ese es el próximo Casa del Cláudio. Que seduce. No, Valcarce lo tengo. Lo transformaste en Tandila, Valcarce, ¿no? ¿Eh? Lo transformaste en Tandila, Valcarce. Y suelo hacer un poquito de... Sí. Cambios. Un purista se puede llegar a enojar. No. Pero bueno. ¿Qué se viene? ¿Azúcar impalpable? Sí. ¿Un poquitito? Uy, qué rico. Frutillas. Sí. Duraznos. Depende de la época. Peras. Usen frutas también con esto. Está bueno. Bien. Está bueno. Ah, bueno. ¿Vas a sopletear esto? Por eso. Sopleteamos un poquito. ¿Vas a sopletear? ¿Sí? No. Mirá lo que es eso. Es Grimaldi. ¿Che? ¿Che? Es nuestro. Y esto... Y la gente dice en casa, pero es helado. Es el fuego. No, no. Va perfecto. Esto está directamente para servirlo. Dale. Eso. Bueno. Es de fuego, ¿eh? Sí. Acuérdense. Va. Tócate. Excelente. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y Charlotte? ¿Viene Charlotte? ¿Viene? Estamos que sí. Pará, pará. Pará, pará. Le va a poner la salsa. Hacemos este corte. Pará. Por ahí, por ejemplo, no sé. Es rezo. ¿Sí? Mirá. ¡Oh! Un doblete. A ver. ¿Se viene? Vamos por ahí, ¿por qué no? A ver. ¿Y a quién no le gusta la salsa? A Barry White. A Barry White. Esto es espectacular. No me digan solo con el aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Venga! Gracias por venir a compartir esta receta. Gracias por la invitación. Toda la onda. Muchas gracias. Toda la onda. Muchas gracias. Toda la onda del mundo. Y la gente en la casa, además de estar chocha que te conoce, quiere anotar la receta. Perfecto. ¿Puede ser? ¿La podemos dictar? ¿Te la puedo dictar? Así hacen el almendrado. 500 gramos de chocolate de cobertura, con 150 de manteca, 100 de yemas, que eran 5 yemas, son 225 de claras y 200 de azúcar. Acuérdense que las claras y el azúcar van suizo. Y luego hacemos el charlot, que son 350 gramos de agua. Sí, no, 350 de crema era uno. Bueno, ahora es agua. Se transformó. Bueno, perdón. Son cosas que pasan. Sí, sí. Bueno, 300 de agua. Sí. 150 de crema. Bien. Y 125 de chocolate de manteca. De cacao. Perfecto. ¿Está bien? Y el azúcar, 300. 300. Perfecto. Un desastre. Escuchame una cosa. Por supuesto. El pueblo pide, charlot, arriba de todo. Por supuesto. De este. Pará, pará. ¿Vas a probar? Pará. No, si lo voy a mirar. ¡Claro que lo voy a probar! ¡Vamos, Grimaldi! ¡Ahí apareció Barri! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Antes de meter el cucharazo, te lo voy a decir de corazón, sos un capo total. Muchísimas gracias. Te queremos mucho y te recontra bancamos. Y hace mucho que queríamos que estés acá. Desastre. Muyando. ¿Chalo? steak choicero.